El río Ofrates en el Apocalipsis, un símbolo de significado profundo. El libro del Apocalipsis, la última parte del Nuevo Testamento en la Biblia, es conocido por su narrativa apocalíptica y sus imágenes vívidas y simbólicas que representan el fin de los tiempos y la consumación de la historia humana. Entre estas imágenes, el río Ofrates ocupa un lugar destacado y simbólico. A lo largo de la historia, este río ha sido una fuente de vida y civilización, pero en el contexto apocalíptico, adquiere un significado profundo y trascendental. El río Ofrates se menciona en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis, siendo una de las referencias más notables en Apocalipsis 4 y 12, donde se dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Ofrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Una interpretación común es que el secado del río Ofrates simboliza la preparación para la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Al secarse el río, se abriría un camino para que los reyes del oriente avanzaran hacia el escenario apocalíptico. Esto se ha relacionado con la idea de que el secado del Ofrates representa la remoción de obstáculos que impiden el cumplimiento de la voluntad divina en los eventos finales de la historia humana. Otra interpretación sugiere que el río Ofrates representa el poder y la influencia de las naciones seculares y los sistemas políticos que se oponen a Dios. En este sentido, el secado del río simbolizaría la disminución de la influencia de estos poderes mundanos, allanando el camino para el reinado de Dios en la tierra. Esta interpretación se basa en la idea de que el Ofrates históricamente ha sido un límite geográfico y un símbolo de frontera entre oriente y occidente. Además, algunos estudiosos sugieren que el río Ofrates puede representar la prosperidad y la comodidad material que pueden alejar a las personas de Dios. En este contexto, el secado del río podría interpretarse como una llamada a la sobriedad y la renuncia a los placeres mundanos en preparación para la venida del reino de Dios. Independientemente de la interpretación específica, el río Ofrates en el Apocalipsis es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe, la obediencia y la preparación espiritual en medio de los desafíos y tribulaciones que enfrenta la humanidad. También nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las estructuras humanas y las glorias terrenales en comparación con la trascendencia de la obra divina. En conclusión, ya sea como un precursor de la batalla final, un símbolo de la decadencia de los poderes terrenales o una llamada a la renuncia material, el Eufrates nos recuerda que, en última instancia, la historia y el destino de la humanidad están en las manos de Dios y que la fe y la preparación espiritual son fundamentales para enfrentar el futuro con esperanza y confianza.